Avanza Informativo Itagüí Buenas noticias Itagüí, fue aprobado el Plan de Desarrollo Itagüí-Ciudad de Oportunidades. Veamos la nota. Un cordial saludo a toda la comunidad itagüiseña. El día de hoy, el Honorable Consejo Municipal nos aprobó el Plan de Desarrollo Itagüí-Ciudad de Oportunidades en segundo debate. Este plan fue concertado con la comunidad, tanto desde el año pasado cuando construimos el programa de gobierno, como este año que fuimos a las seis comunas y al corregimiento. Y nos sentamos con los diferentes sectores en esta construcción. El Plan de Desarrollo Itagüí-Ciudad de Oportunidades tiene seis compromisos, 28 líneas estratégicas y 102 programas, donde el ser, la familia y la comunidad son nuestra prioridad. Donde las oportunidades en la línea de empleo. Por eso, creamos varias dependencias en la administración para fortalecer todo ese trabajo con las comunidades. Queremos pedirles a ustedes que nos sigan acompañando como comunidad en la construcción de todo esto que viene para los itagüiseños. Para toda una comunidad donde las oportunidades serán nuestra prioridad. Un saludo para todos. Hoy es un día histórico para la ciudad. Hemos aprobado en segundo debate el Plan de Desarrollo Itagüí-Ciudad de Oportunidades. Plan de Desarrollo que construimos de la mano de la comunidad, recorriendo cada una de las comunas y el corregimiento. Donde tuvimos una oportunidad cada uno de los grupos poblacionales, las mesas sectoriales de participar en él. Un plan de desarrollo participativo. Donde hoy le entregamos la confianza a nuestro alcalde José Fernando Escobar. Un hombre que ama Itagüí. Un hombre quien fue electo por el mismo partido del cual hago parte. Trabajaremos en equipo de la mano de nuestro Borgo Maestre para que Itagüí sea una ciudad de oportunidades. La alcaldía de Itagüí sigue gestionando ayudas para las poblaciones más vulnerables. Veamos la nota. El programa consiste en entrega de unos paquetes alimentarios a población vulnerable identificada en el municipio de Itagüí. ¿Qué consideramos población vulnerable? Madres cabeza de familia, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, grupos vulnerables alimentariamente y socialmente. ¿Qué se pretende con esto? Que tengan acceso a algunos alimentos, no solamente en este periodo de contingencia, sino en todo momento. Este programa viene funcionando ya hace muchos años. Se busca mejorar la seguridad alimentaria de toda la población vulnerable identificada. Nosotros la caracterizamos a cada uno de ellos para mirar su condición de vulnerabilidad, la composición familiar, si tienen empleo, si pagan el riesgo. Donde me está definiendo qué grado de vulnerabilidad tendría la familia. En este momento quiero darle un saludo muy especial al señor alcalde y a todos sus colaboradores. Que en estos momentos tan difíciles, él ha estado entregado a todos nosotros, principalmente a la gente de menos recursos. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias. Es muy sencillo para que todos se puedan inscribir. No es sino acceder a nuestras redes sociales o páginas de la Alcaldía de Itagüí, www.itagüí.gov.co. Allí van a dar todas las fechas y los horarios para que la especialista Sara Montoya nos cuente más sobre este tema. Pueden acceder todos los empresarios y emprendedores itagüiseños y tenemos una capacidad o que se han conectado alrededor de 160 personas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de la Alcaldía para que estén atentos de estos jueves de emprendimiento. Gracias por habernos acompañado una vez más en el avance informativo Itagüí. Recuerde seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales donde aparecemos como Alcaldía de Itagüí y en nuestra página web www.itagüí.gov.co. La otra semana tendremos para ustedes más información.